¡Lucho! ¡Ven! Tu esposa y madre gestante te necesita. Ya voy, reinita, ya voy. ¡Ay, del Juanete! Ay, sí, sí, sí. Ay, me veo olvidado cómo se hinchan los pies cuando uno está embarazada. ¿Se te ofrece algo, reinita? Ay, sí. Que mi esposito me dé un abrazo. Ustedes sigan, sigan, sigan los masajes, sigan. Ay. Y ahora háblale a tu hijito. Háblale. Pero, ¿qué le digo? Ay, no sé, pues. Algo bonito, que te salga de corazón. Hijito... Benjamín Rey, Benji. ¿Benji? ¿No te parece un poco raro? Así se va a llamar, Benji. Hola, Benji. Soy tu papá. ¡Se movió! ¿No te parece muy pronto como para que...? Yo soy la madre y si digo que se movió es porque se movió. Mami, a lo mejor fue un gas. Oye, ¿qué te pasa, tía? ¿Todavía no ha nacido y ya está celoso? No, no, no. Yo no soy celoso. ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Mal hermano! ¡Fuera acá! Qué feo tu corazón. Qué bonito todo lo que está pasando. ¿Ya me dan ganas de ser mamá? Ni se te ocurra, tía. De ninguna manera. Primero tienes que terminar y consagrarte como flyhoster. Y después, conoces un gringo que te lleve a Disney World. Ahí te casas y después puedes tener los hijos que te den la gana que él pueda mantener. ¿Qué amor? ¿Qué está pensando? Voy a trabajar como un burro 20 años más. Ay, 20 años más. Ya no quiero verte.